va a suceder, Dios va a llegar y va a romper todo molde, todo hermetismo va a ser destruido, todo espíritu religioso va a ser derribado y va a comenzar a moverse algo antes nunca visto en este lugar, sanidades, milagros, señales y prodigios van a empezar a suceder, Dios va a levantar un pueblo, un remanente, hombres y mujeres que tengan hambre de Dios y estén desesperados por su presencia y gracias a ese remanente de hombres y mujeres, ese remanente de grupo pequeño, Dios va a empezar a visitar este lugar y este lugar será noticia no solamente en esta colonia sino en toda la ciudad, Dios está visitando ríos de agua viva o fuentes de agua viva y algo está sucediendo en ese lugar, hemos sido llamados a marcar la diferencia, no es el hombre el que te está llamando al altar, es el Espíritu Santo el que te está trayendo porque está siendo sensible a lo que Dios está a punto de soltar y derramar sobre este lugar. Los demás ponganse de pie, algo está sucediendo en este lugar, veo una actividad increíble de ángeles llegando a este lugar, perciba mi espíritu una actividad increíble de ángeles de fuego llegando a este lugar y Dios está haciendo algo increíble y sobrenatural, algo poderoso, Dios está por activar hombres y mujeres que han estado dormidos por mucho tiempo, este es el tiempo del despertamiento profetizado y despertó Jehová, el espíritu de Sorobabel, de Josué y del pueblo y despertaron y se levantaron y activaron algo, está sucediendo en este lugar. Estás aquí Dios te trajo, qué importante que no te pierdas lo que Dios está haciendo. Hoy no voy a ministrar a nadie, ni lo voy a tocar, Dios lo va a hacer. Yo quiero que tú te abras a lo sensible, aleluya, que te sensibilices a lo que Dios está haciendo. Estoy viendo cómo los cielos están abiertos sobre este lugar. Oh, el cielo, el favor del cielo está sobre esta iglesia. Yo estoy viendo en mi espíritu cómo están llegando ángeles, hordas angelicales, pastor, están llegando a este lugar, ministradores, ángeles de fuego, están rompiendo cadenas, están cancelando maldiciones, están adulando decretos. Preparate iglesia porque pronto verás en tu familia restauraciones, pronto verás en tu hogar sanidades y pronto verás en tu simiente, aleluya, salvación. En aquellos por los que tanto has pedido, en aquellos por los que tanto has clamado, prepárate porque la visitación del cielo llega hoy sobre tu vida, el cielo desciende a este lugar y te toca y te quebranta porque Dios se ha acordado de tus oraciones, tus oraciones se han acumulado y es el tiempo de responder de parte de Dios. Socota, mamán, sé que te avancean. Miren, algo va a pasar ahorita en este momento, algo va a pasar en este momento, Dios te va a abrazar, el Espíritu Santo llegará, Él decía, maquita, ramán, se ve, ángeles del cielo están bajando, están ministrando, el Señor te abraza, el Señor te fortalece, el Señor te ministra, las cadenas se rompen, las ligaduras se han desatadas. Él lo está haciendo, si sientes que alguien te toca, no soy yo, es Dios. Alguien está siendo tocado por Dios, está siendo sanado. Ese dolor de cabeza se está yendo, ese dolor de espalda se te está yendo, se desaparece. Ese dolor de cintura se desaparece. Hay una unción de sanidad fuerte en este lugar. Además, está tan fuerte que hasta allá donde está el siervo, hasta allá está Dios visitando. La gloria, la chequina de Jehová está bajando en este lugar. Hay una presencia de Dios increíble. Hay una gloria tan grande que estoy sintiendo, que está llegando la gloria de Dios, está bajando. Pastor, lo que pasó hace mucho tiempo volverá a suceder. Lo que sucedió en los inicios de esta iglesia, como la gente caía de rodillas y era bautizada y quebrantada, volverá a suceder y lo doble. Así te dice el Espíritu Santo, escucha iglesia. No te conformes, aquí estarán, se ve, a toda la man de vez. No te conformes, tengo más cosas que darte. Así dice el Espíritu Santo hoy. No te conformes, porque la gloria que yo tengo, aleluya, la quiero compartir contigo. Ay, santo Jehová, hay algo que está pasando aquí en este lugar. Es algo que no muchos entienden, pero que el que es espiritual está percibiendo que viene. Veo como un río caer sobre la iglesia. Veo como un río nada más cristalina descender. Veo fuego de Dios caer sobre cada cabeza. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego en el cielo! ¡Cae gloria, vente, ya quitarás la iglesia! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego en el cielo! ¡Fuego, fuego, 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 fuego Deja mierda de tus hijos. Yo los cubro, los guardo, los cuido. Ellos son míos. Y los atraeré a mí, los volveré de nuevo. Hay gente que ora porque hay familiares que están apartados. Yo no volveré a mí, dice el Señor. Los atraeré a mí de nuevo. Cosa grande voy a empezar a hacer. Todo está aquí. Ahora, Espíritu Santo, llena. Ahora, ahora, Señor, toca. Ahora, Dios mío, ahí está. Fuego de Dios. Fuego, sanidad, restauración, poder, liberación. Salvación vida eterna. Ahora. Todo está aquí. Mira cómo Dios te toca. Mira cómo Dios te abraza. Mira, Dios, cómo te quebranta. Mira, Dios, cómo te visita. Mira cómo Dios te levanta. Lo que haces es que no te preocupes. Que Dios hoy te pone vestiduras blancas. Dios quita de ti todo vestido de iniquidad. Y te viste con ropa de gloria, de gala. De gala. Ropas de santidad y de gloria de Dios. Máscara la diferencia donde quieras que estés, donde quieras que te pare. La gente lo sabrá. Sentirá que hay algo porque hay poder de mi presencia en tu vida. Hoy, en esta hora, te convientes en portador de mi gloria. No eres cualquier persona. No eres cualquier persona. Eres portador de mi gloria. Portador de mi presencia. Yo te estoy tocando. Yo te estoy abrazando. Yo te estoy llenando. Opa, la estoy llenando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, papito. Ay, ay, ay. Eso aquí está la mamá. Yo te ve, que te ve. Ay, mi Dios. Mis almas todas tuyas. Qué bueno tú eres. Tu dolor está aquí. Declaramos visitación, sanidad, liberación. Tu dolor está aquí. Consolación y restauración para la gloria del Padre. Ya no saldrás igual. Para dejar el lugar, te quiero decir algo de parte de Dios. Te quiero dejar algo de parte de Dios. Para dejar este lugar. Así dice el Espíritu Santo. No eres cualquier persona. No pierdas tu identidad. Ni dejes que el diablo levante cortinas de humo sobre ti. Así te dice el Espíritu Santo hoy. Tienes autoridad del cielo. Para hollar serpientes y escorpiones y nada te va a dañar. No te preocupes por tu familia porque estás protegida. Hay una cobertura sobrenatural de ángeles de fuego alrededor de ellos. Pero haz mi voluntad. Haz tu parte y yo haré la mía. Así dice el Espíritu Santo. Haz tu parte y yo haré la mía. Muévete y me voy a mover. Búscame y te voy a bendecir. Alábame y mi gloria derramaré sobre ti. Así dice el Espíritu Santo. Bendiciones.